Empezar desde cero es todo un reto, además de una buena idea y un producto o servicio de calidad, necesitas crear una marca sólida para conseguir conectar con tu público objetivo. Por eso me apetecía muchísimo traerte a Saibu Cosmetics, una marca española de cosmética natural que busca empoderar a las personas que van a utilizar sus productos. Unos productos que son de calidad, creados de manera sostenible y respetuosa con el planeta y que además me encantan, me habrás oído hablar de todos estos productos en mis vídeos, en mis formaciones de copywriting, porque además de ser muy buenos en lo que hacen, son para mí un grandísimo ejemplo de buen copywriting. Como anécdota, te contaré que son la única marca de maquillaje que admite devoluciones una vez abiertos los productos, así que hay que estar muy seguro de lo que haces por una apuesta así. Y para hablarnos precisamente de cómo crean textos, cómo han conseguido transmitir con su comunicación, su personalidad de marca, lejos de frases manidas que encontramos en su sector, tengo hoy conmigo a Cristina Pop, directora de comunicación, y a Nathalie Carballo, responsable creativa de Saibu Cosmetics. Bienvenidas, chicas, y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias Mayder, esa introducción, ya no sé ni qué vamos a decir. Tenéis cosas súper interesantes que compartir con nuestra comunidad, una comunidad a la que damos muchísima importancia las palabras, el impacto que tienen además en nuestras marcas. Es la primera vez, de hecho, que entrevisto a dos personas de una marca, así que me encantaría que nos contarais un poco más qué hace cada una. Bueno, pues Nathalie y yo llevamos bastante tiempo trabajando, nosotros venimos las dos, yo vengo del ámbito del periodismo y de la publicidad y nos complementamos muy muy bien porque digamos que yo soy muy seria y formal y ella es muy creativa y divertida y engaging, digamos. Entonces, siempre que hemos trabajado juntas en diferentes proyectos, pues eso, se han compenetrado muy bien y concretamente en Saibu pasa un poco igual. Yo llevo más la parte de activismo en las diferentes áreas y todos los valores que tiene Saibu Cosmetics y ella pues hace la parte emocional, hace eso, le da ese toque a Saibu que hace que la gente conecte tantísimo a nivel emocional y que pues eso, que se enamoren de la marca. No sé si estás de acuerdo, Nath. De acuerdo en todo, estoy de acuerdo en todo. Si crees que tiene un perfil como, o sea, yo no me atrevería a decir que es serio, pero sí que tiene un perfil muy sólido, o sea, sabe muy bien cómo, qué es lo relevante, cómo trasladarlo, cómo hacerlo complejo, fácil, porque teníamos un reto con Saibu y era que, claro, cómo explicar todo el tema de la sostenibilidad, de la cosmética, de que no éramos personas expertas en cosmética. Entonces, cómo hacemos eso entendible y que la gente además, bueno, conecte con lo que decimos. Entonces, luego entro yo, que yo soy muy friki de lo emocional y de cómo generar ideas que conecten con las personas. Entonces, se crea como un híbrido ahí que yo creo que, bueno, que al final es lo que ha hecho que Saibu funcione y en el que además, en toda la estrategia de comunicación, lo personal ha estado muy latente, ¿no? Entonces, quizá por eso hemos conseguido hacer una comunidad diferente. Qué bueno, el tándem perfecto, la verdad. Bueno, conocemos vuestros orígenes menorquines, muy vinculados además a la naturaleza. Y comentaba antes, ¿no? Que una vez que tienes el producto, viene lo difícil. ¿Cuál diríais que es el secreto de la comunicación de Saibu? ¿Por qué creéis que la marca conecta tan bien con las personas? Yo, si me permites, Nat, y luego me completas si te parece. Yo creo que hay una parte de honestidad que yo, por ejemplo, no he visto en otras marcas. Y, oye, honestidad parece que sin más, ¿no? Cualquiera lo puede decir. Pero es que de verdad que hemos llegado a... Ahora te contaremos algún ejemplo de... Se nos ha dado muy, muy bien, ¿no? Cuando nos hemos equivocado, lo hemos admitido, lo hemos dicho y nos hemos reído junto con nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo era, Nat, esa palabra que nos habíamos inventado al principio? Sí, que luego era algo de copulación o algo así, ¿no? Ay, no recuerdo. No recuerdo nada. Estaba usando una palabra durante mucho tiempo. ¿Y cuál era? ¡Qué rabia! ¡Qué rabia! Y luego significaba algo de copulación entre animales. Y lo habíamos puesto tan alegremente en la web, en las copias. En las otras copias, en... Sí. Y, oye, lo pusimos en un post en Instagram y dijimos, pues eso, la típica frase de lo que crees que estás diciendo y lo que estás diciendo en realidad. Y, oye, así como estos tenemos un montón de ejemplos de, pues eso, de cosas que evidentemente nos equivocamos, no tanto. Pero que les decimos lo que nos está costando, en vez de decir, oye, se ha vendido tantísimo este producto que se nos ha agotado. No, mira, perdona, no nos llega este ingrediente, de verdad, que es que con la pandemia no llega y ya está y no pasa nada porque somos seres humanos detrás, ¿no? Entonces, creo que hemos humanizado la marca de esa manera y hemos explicado, pues eso, tanto... Hemos encontrado el equilibrio entre decir que, jolín, somos expertos en lo que hacemos todos, ¿no? Los del equipo, somos todos senior en nuestro ámbito, desde los formuladores, la parte química, los... David, que es el CEO, que se dedica al marketing online, no todos sabemos lo que hacemos, pero somos personas. Entonces, eso lo hemos transmitido y hemos conseguido un poco conectar con las personas, pues eso, tanto en la calidad del producto, ostras, les gusta lo que hacemos, pero sois personas detrás y no tenéis ese tonito de voz neutro e igual, ¿no? De, le piende la atención al cliente de tal marca, pues eso. Total. De hecho... Perdón. No, no, di que es lo que prodigáis también vosotros un poco, ¿no? En la escuela de copywriting, básicamente. Totalmente, totalmente. De hecho, para mí sois el ejemplo perfecto de una marca que no es lo típico. Quiero que entremos un poco a hablar de la parte más de redes sociales porque en vuestras redes lo vemos que vais un paso más allá, que no tenéis los típicos post, no tenéis los típicos sorteos, o sea, siempre estáis, ¿no? Un paso por delante. ¿Me podéis dar ejemplos de acciones diferentes, explicar al menos por qué lo hacéis, si vale la pena los resultados que estáis obteniendo? A ver, yo creo que aquí entran en juego como muchas variables, ¿no? Porque el mundo de la generación de ideas es muy amplio y al final es como, ¿qué camino tomo para diferenciarme o para que la gente cuando vea una publicación de Saigu entienda que no somos solo una marca de cosmética? O sea, al final es como, ¿quién, o sea, sería impensable, ¿no? Que una marca de cosmética te diga que no solo es importante que te cuides la piel, que entran otras variables. Es como, ostras, estamos diciendo que para tener una piel sana no necesitas solo gastarte 50 euros en un serum, sino que hay otras muchísimas variables a tener en cuenta. Y eso yo creo que surge un poco, y luego, si quiere, ya pondrá ejemplos de campañas. Hay una frase que me gusta mucho que es convertir lo personal en lo universal. Entonces, al final de lo que se trata es qué tipo de experiencias vivo yo, observo, veo en el mundo que mi marca, en este caso, para hacerla más humana, puede incorporar para que más gente descubra, aprenda, se entretenga. Entonces, todo esto, si lo llevamos luego o lo bajamos a territorios de contenido, que es con lo que nosotros nos manejamos, descubres que tu marca puede hablar de muchísimas cosas. No solamente de qué maravilloso es nuestro iluminador, que por supuesto, o sea, es maravilloso, pero, o sea, qué más vas a aportar al mundo, además de que tienes un producto de calidad. ¿Cómo puedes hacer que las personas conecten a un nivel más profundo? Y de ahí, claro, cuando conviertes lo personal o cuando haces universal los problemas cotidianos o lo que tú mencionas muchas veces, los puntos de dolor de las personas, encuentras que de una marca de cosmética puedes hablar del concepto de, como hemos hecho en Reddit, el concepto de filosofía aplicado a la belleza, de la salud intestinal, de que el estómago es el segundo cerebro, o sea, es como te encuentras con tantas posibilidades que dices, ostras, es que la cosmética es esto, pero ¿cuánto universo alrededor puedo tocar y a la vez que eso toque a las personas? Y como eso luego se traduce en confianza, en respuestas positivas de la gente, en agradecimiento, eso luego lo llevamos a las campañas y intentamos que las campañas sean más humanas, que no sean, o sea, ahora lo explicará bien Cris, pero no queremos hacer un descuento porque sí es, ¿qué podemos hacer para que ese descuento tenga un sentido con lo que nosotros somos? Sí, se me ocurre que es uno de los sorteos que más nos ha encajado, digamos, el más diferente que hemos hecho y nos ha venido precisamente de la audiencia, es el sorteo para los que nunca les toca nada en un sorteo, porque precisamente nos pasaba muchas veces que, Jolín, veíamos en mensajes, los leemos todos, y veíamos el mensaje de, ostras, un sorteo más, es que tengo participación, nunca me va a tocar, si es que a mí nunca me toca nada, no sé qué, entonces cogimos eso y dijimos, vamos a explotarlo y, ostras, efectivamente, ¿cómo encajó con la gente? ¿Cómo? O sea, fue un pelotazo y ¿qué era? Pues era un sorteo, bueno, sorteo entre comillas, en realidad era una acción en la que si tú compras, si haces una compra, te regalamos un producto sí o sí, un producto o un descuento tal, entonces, ¿qué pasa? Que dices, y claro, ahí ya lo explotábamos, ¿no? Era como, ya podrás decir que te ha tocado algo en un sorteo, es como la primera vez, tal, bueno, fue, la verdad es que fue chulísimo, y así como muchos, ¿no? Siempre como intentamos... La bandana también, la campaña del bandana, que, o sea, quiero decir que... Sí, sí, en el 8M, por ejemplo, siempre intentábamos leer cómo está la situación, ¿no? El año anterior a la pandemia, pues estuvimos viendo, bueno, entramos a fondo, ¿no? En el feminismo y tratamos el ecofeminismo y sacamos la figura de bandana Shiva y tal, o sea, es como que, jolín, sí, somos cosmética, pero también tenemos todo un universo por detrás y luego, en cambio, ¿qué pasa? Que en el año de pandemia, claro, decíamos, no, esta vez ya no vas a ir a ninguna manifestación para ponerte el pintalabios que te vendía el año pasado. Es como, ¿no? Llevar la actualidad, ver cómo se está sintiendo la gente en este momento y a partir de ahí, ¿no? Entonces, este año, pues hemos hablado mucho más de los cuidados, de las mujeres, de las mujeres que nos dedicamos al cuidado. Bueno, que entramos muy profundo, como puedes ver, ¿no? No son campañas superficiales para nada, no es como, ah, toma un 20% y ya está. No, no, no. Aquí, si quieres leer, puedes leer mucho en nuestras campañas. Qué bueno, me encanta porque estáis constantemente observando, al final, el contexto y el cliente, ¿no? Y estáis investigando a fondo dónde está y hay mucha gente que tiene esta objeción de y ahora salgo en redes y ahora no sé sobre qué escribir, ¿no? Y, Nathalie, estabas hablando también de ello, ¿no? De nosotros que nos surgen un montón de temas, además, entiendo que de esta observación. ¿Cómo estructuráis el contenido? Por ejemplo, blog, tenéis newsletter, ahora estáis también en TikTok. No sé si tenéis algo que queréis compartir, no sé si vais por bloques o cogeis una temática una semana y la explotáis en diferentes contenidos. ¿Qué es lo que hacéis? A ver, esto es algo también que vamos un poco sobre la marcha. O sea, me gustaría ser aquí súper estratégica y decir, tenemos todo súper medido y sabemos lo que tenemos que hacer en cada momento. Sí que trabajamos sobre una base, pero también hay una parte que, en nuestro caso, improvisamos mucho. Entonces, por ejemplo, en redes sociales, una de las cosas importantes, bueno, también en blog, tenemos como territorios de contenido porque eso nos ayuda mucho cuando, como lo que comentabas ahora de las personas que estudian contigo de la hoja en blanco, ¿no? De, ostras, ¿qué tengo que decir? ¿De qué voy a hablar? Entonces, a mí un ejemplo que me sirve mucho es, bueno, también depende del objetivo que tengas como marca. Si solamente quieres vender, pues entonces te dedicarás más a potenciar, o sea, tu producto. Pero si quieres crear branding, entonces tendrás que trabajar otro tipo de cosas. Pero a mí se me asemeja mucho a cuando quedas con alguien, ¿no? Es como cuando quedas con alguien, solamente hablas de ti. Estás contando de dónde has viajado, qué has comido, qué tipo de problemas tienes. O también te interesa saber lo que necesita el otro, o qué tipo de conversaciones vas a generar para que sea un encuentro, ¿no? Interesante, dinámico, que la otra persona también pueda aprender, que tú puedas aprender de la otra persona. Entonces, esto en redes es un poco igual. Entonces, lo que hacemos es crear territorios de contenido, detectamos alrededor de la cosmética todos esos universos que creemos que pueden ser interesantes para que no se nos vaya la pinza hablando solo de la base que te cubre y te unifica el tono y te deja una piel tersa y brillante, sino que además tengamos siempre algo a lo que recurrir cuando detectamos que igual estamos mucho tiempo hablando de lo mismo. Pero eso es como un plano que lo tenemos en Google Calendar nosotros, en el que, bueno, tenemos ahí los diferentes territorios que sabemos que podemos tocar, por ejemplo, psicología, hablamos también de salud a la piel, hablamos de producto, hacemos humor. Entonces, bueno, es como un recurso que puedes tener a la hora de poder no quedarte en blanco a la hora de escribir los contenidos. Maydar, yo siempre digo que en Instagram, por ejemplo, que es como ahora, por ahora sigue siendo un poco la más fuerte, yo digo que qué sentido tiene seguir a una marca que solo habla de su producto, ¿no? Es como ponerte tu publicidad en tu propia película, ¿no? Yo estoy viendo a mis amigos y sus vacaciones y de repente tengo una marca que solo me está vendiendo sus zapatillas, ¿no? Entonces digo, qué sentido tiene. Otra, si esa marca, aparte de venderme sus zapatillas, pues es divertida, es interesante, es entretenida, me aporta algo, me... Ah, vale, entonces, ok, pero si no, ¿para qué me voy a poner publicidad? Porque, mira, yo tengo tendencia a comprar mucho online y a mí eso no me va muy bien. Pero, entonces, ¿qué pasa? Que por eso en Saigwood yo siempre digo que tenemos la regla del 50-50, ¿no? Intentamos que no más del 50% de nuestro contenido sea de producto, aunque evidentemente queremos explicar cómo son, pero, oye, hay campo para hablar de muchísimos otros temas que seguro que son interesantísimos. Y otra cosa que me gusta decir, para mí son tres cosas los que tiene que tener un contenido. Tiene que ser entretenido, bello o informativo, o las tres, o dos de ellas o alguna de ellas al menos. Si no, no, me interesa. Creo que esto es un poco la regla que le tienes que preguntar a cualquier contenido que estés aportando a tu comunidad para ver si le va a aportar o no. Totalmente. Y, de hecho, ¿cómo hacéis? Algo que me encanta, y esta es una pregunta que tenía muchas ganas de haceros, porque todo el mundo tiene un problema con esto y es dentro de vuestro sector hay un montón de frases típicas, ¿no? De topicazos. Y en el sector de la belleza, bueno, es que podemos contarlos a patadas, pero en vuestra marca no los vemos. Y sabemos que esto no es tan fácil, porque al final terminamos muchas veces inspirándonos en qué hacen los demás. ¿Cómo lo hacéis para que no estén, para que no caigamos en estas típicas frases? Yo creo que, a ver, no están, no están ahora, han estado. Y probablemente, o sea, yo lo que creo que la respuesta corta es revisando los textos. Porque revisándolos tú, revisando, o sea, cuestionándote constantemente. Mira, nosotros en nuestro sector tenemos el efecto buena cara al instante. Mira, yo lo odio, lo odio porque digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Pero se dice mucho, y lo hemos tenido, ¿eh? Lo hemos tenido, hemos pecado en eso. Pero es verdad que, claro, en cosmética se habla y dice, sí, te pones un sérum o la base de maquillaje. Es verdad que eso lo describe bastante bien el efecto, pero no quiero usar esa frase. No quiero usar esa frase porque parece, pues, vacía de madera, no significa nada. Entonces, ya te digo, es eso, es cuestionar totalmente y releerte y ver si suenas como un ser humano o como un robotito, ¿no? Nat, ¿tú cómo lo cuidas? O sea, es encontrando siempre ese equilibrio entre, obviamente, o sea, queremos que nos compres, queremos que pruebes algo, porque además estamos convencidas y convencidos de que tenemos un muy buen producto y que te va a gustar. Pero más allá de eso es cómo lo explicamos para uno, no caer en los típicos tópicos de siempre y no sonar vacíos. Al final, efecto buena cara al instante. Claro, muchas veces cuando trabajas en comunicación es muy importante hacerse preguntas, pero a veces te haces tantas preguntas que llegas a un lugar que dices, efecto buena cara al instante. ¿Pero por qué? Porque si no tengo mala cara, si no uso tu producto, entonces es que estoy fea y me levanto por la mañana y necesito algo que me embellezca. No, vale, pero es que yo puedo estar empoderada y a la vez maquillarme y no pasa nada. No soy menos feminista si me maquillo. Entramos a veces de cosas muy complejas que al final necesitamos aterrizar y encontrar ese equilibrio y siempre siendo honestos y una marca muy humana. Por eso, vendemos maquillaje, sí, queremos que compres maquillaje, sí, pero que sepas que somos una marca que si no lo necesitas o te ves bien sin corrector, no necesitas corregir nada. Por eso, muchas veces en los copies que hacemos de redes sociales, de web, o sobre todo del packaging, tenemos muy en cuenta este tipo de cosas porque al final dan información también. Si tú dices la palabra corregir, lo entiendes, corriges las ojeras, pero es como, podemos decirlo de otra manera para que no sea que haya algo mal que esté en ti, entonces se nos puede ir la pinza con esto y podemos estar horas debatiendo en si decimos corrector o lo llamamos mejorador. Claramente, además os toca describir cantidad de productos. Bueno, yo tengo aquí algunos que además hace muy poco los enseñé en un vídeo en el que hablábamos del copy para el sector de la belleza. Tenéis una frase que dice, tus sentidos estarán a flor de piel gracias a sus tactos, su sutil aroma dulce y su textura aterciopelada, que es el copy de una de vuestras barras de labios. Siendo el maquillaje un producto que nos gusta tanto testear, ¿dónde está la clave para conseguir describirlo con palabras? De esta manera como lo hacéis, que es una maravilla. Eso es la magia de Nat, yo aquí no sé qué puedo aportar. Solo por introducir, lo que nos pasa es que, pues mira, nuestra compañera, que es la encargada de producto, nos habla con tanta pasión. Bueno, y los productos a nosotros nos encantan, pero claro, de ese en concreto es que nos hablaba con tanta pasión. Decías que es que de verdad que es el mejor pintalabios que he hecho en mi vida. Y claro, dices, estás en comunicación y dices, es que tengo que conseguir llegar a su nivel. O sea, yo tengo que conseguir que el producto tan maravilloso que ha creado esta chica llegue a las personas y lo entiendan. Entonces, bueno, pues ahí empieza el largo y ardo trabajo de hacer la descripción, pues eso, evitando los lugares comunes y luego que le haga justicia a la calidad de ese producto. Pero vamos, esa frase mágica yo creo que te digo que es de Nat. Yo creo que es tuya. O sea, es verdad, es verdad. O sea, no me suena como mía, así que yo te voy a dar los honores a ti. Pero yo creo que en este caso teníamos un reto, porque es el pintalabios velvet, que además tiene una textura muy diferente al pintalabios mate o al cremoso. Tú defines mate y ya la gente entiende lo que es un mate. Es un cremoso y ya te imaginas una textura, bueno, más sedosa. Pero, ostras, el velvet, teníamos un reto a la hora de comunicarlo porque es una textura súper diferente, muy peculiar. Entonces, hay algo que funciona siempre, yo creo que es cuando tiras hacia lo sensorial. Yo te puedo decir que es suave y tú ya te imaginas lo que es suave. Yo te digo a terciopelado, dices, puedes entender cómo es el tacto, ¿no? Entonces, cuando vas a lo más específico y evocas lo sensorial o más lo sensitivo, en este caso el sutil aroma dulce, ya te puedes, o sea, es como si te digo, te meten un limón en la boca. Tú sabes ahora mismo cómo es esa sensación del limón, aunque no tengas un trozo de limón. Entonces, el objetivo, el reto que tenemos es ese cuando describimos los productos. Y en el caso del velvet, teníamos que contar cómo de especial era ese pintalabios. De hecho, no hay más que ver. O sea, a mí es lo primero también que me llamó la atención. O sea, de repente tú recibes una caja y no te encuentras con un simplemente barra de labios, ¿no? Y muchas veces unas características técnicas y de repente, yo qué sé, ¿no? Si eres de las que quiere que sus labios le griten al mundo, aquí estoy yo, este es tu pintalabios perfecto. Y era como, qué pasada, ¿no? ¿Cómo habéis llegado a esto? El proceso, ¿es un proceso largo? ¿Es un proceso más corto? Me imagino que hay también investigación. ¿O es algo que de repente surge escuchando a esta persona que lleva la parte de producto? ¿Si nos podéis contar algo? A ver, mira, creo que aquí en realidad el secreto es que Natalí y yo y David, de hecho, nuestro, como te digo, nuestro background, en realidad veníamos de haber creado un medio de comunicación que se llama Código Nuevo, que está ahí, nuestros compañeros siguen adelante con él. Entonces, piensa que llegamos a publicar una cantidad, pues yo qué sé, como 12 o entre 12 y 15 artículos al día creábamos una cantidad de contenido al día que tenía que estar bien, bien escrito, que tenía, bueno, era para millennials, tenía que conectar, tenía que tal, que creo que tenemos una capacidad de escribir, reescribir, sobrescribir y que además el lenguaje se nos quedó de alguna manera, ¿no? Yo venía del periodismo, del país, de la vanguardia, que me llamaban aburrida cuando empecé a trabajar con ellos hasta que conseguí conectar con ese lenguaje. A partir de ahí ya, yo por lo menos, yo ya no supe escribir, volver atrás. Entonces, haces un poco un cambio, un cambio de chip y aprendes a, pues eso, como te digo, a escribir como las personas y a como intentar conectar, a conectar en el primer párrafo, porque se te van a ir, ¿no? Hacer un buen titular, que sea clickbait, pero ojo, no te pases porque no vuelvo, porque me vas a engañar una vez, pero la segunda no. Entonces, tienes que, ¿no? Y en el primer párrafo tienes que, jolín, despertar a la persona, conectar con ella y tal. Entonces, de alguna manera, ese expertismo que teníamos del medio de comunicación, la hemos aplicado por, pues sin quererlo, ¿no? A la descripción de productos, no nos veíamos evidente. Tampoco nosotras tenemos background de belleza pura, ¿no? No veníamos de otra marca de cosmética. Entonces, a lo mejor, nuestra propia ignorancia dentro del sector no estábamos manidas. Entonces, nos hizo describir los productos de otra manera diferente que, al final, ha constituido nuestra personalidad, ¿no? Pero, bueno, que ya te digo que ha sido complejo. Sí, que al final no... Perdón. No, que al final, de hecho, le hablaba con Natalí justo antes de empezar a grabar esta entrevista, muchas veces igual esperamos que otra persona que viene del mismo sector venga a escribir y lo va a hacer mejor esto me ocurre muchas veces si tú no sabes del sector legal igual no me vas a escribir buenos textos y yo siempre digo pues creo que los voy a escribir mejor que una persona que está dentro porque no está tan contaminada y es un poco lo que estás comentando ahora que de hecho el llegar a las metáforas que trabajáis también dentro de los textos que es brutal es decir, wow, se ve que no vengo de aquí y prácticamente os voy a escribir más de lo mismo es algo totalmente diferente se nota el copy que es fresco, que es diferente convence enseguida también por esto que os decía de las metáforas, las historias que vais trabajando crean ese universo, que es vuestro universo y que es muy vuestro esto no es lo típico que veo en el sector de la cosmética así que en ese sentido también de verdad enhorabuena porque es un trabajazo y a mí me encanta a mí personalmente me llamó la atención desde el primer momento y sé que a muchísima gente también y no sé hasta qué punto vosotras también lo teníais muy claro de incluso aterrizar en el packaging y en el copy, todavía hay muchas marcas que no hacen absolutamente nada de esto en el packaging y yo esto lo iba viendo por ejemplo en época de confinamiento de repente creo recordar que era el corte inglés que nos ponía una nota de gracias por hacer tu pedido a mano y pensé, wow, la primera vez que veo no sé, algo un poco más personal ¿esto lo tenéis claro desde el minuto uno? ¿o fue algo que surgió? a ver, fue algo que surgió por lo que comenta Cristina o sea, no teníamos ni idea del universo de cosmética entonces, ¿qué hicimos? pues, ¿cómo nos gustaría a nosotros recibirlo? ¿no? o ¿cómo consumiríamos nosotros cosmética? el otro día escuchaba la entrevista que le hiciste no recuerdo el nombre a la directora creativa de Huitaka y es una frase que yo digo muchas veces y que me resuena un montón y es que las marcas las hacen las personas que trabajan en ellas si probablemente si Cristina, en vez de Cristina hubiese entrado a una directora de comunicación súper top en cosmética de que se sabe todos los atributos de la marca sabe cómo explicar pues probablemente la forma de presentar los productos de Saibu hubiesen sido súper diferentes o lo mismo si la persona que está en redes tiene un perfil más técnico o es súper activista, sostenible o no sé sería otra cosa diferente entonces hay como esa evolución dentro de la comunicación de una marca que tiene mucho que ver con las personas que están presentes en ellas siempre obviamente respetando los valores universales y los valores muchas veces también se van creando se van haciendo nuevos a partir de bueno de experimentar y de ver qué es lo que resuena contigo como marca entonces la descripción de Cristina que en este caso sí que es de Cris pues yo creo que surgió de forma muy natural no es algo que tuviésemos pensado desde el principio pero sí que yo creo que hubo algo que estuvo presente desde el inicio y es que queríamos hacerlo fácil porque o sea todo tenía que ser fácil tenía que ser entendible y bueno eso básicamente no sé si Cris quiere comentar sí no vamos segundo cada palabra qué interesante bueno tengo dos últimas preguntas porque sé que van a ayudar muchísimo la primera pregunta es cómo le recomendaríais a alguien construir la comunicación de su marca desde cero qué les diríais qué consejo compartiríais mira yo creo y aquí somos muy diferentes porque Nati y yo también hemos trabajado pues eso en proyectos de comunicación de otras empresas y tal para nosotras es muy muy importante el autoconocimiento yo creo que si no sabes quién eres y qué quieres y qué quieres transmitir en tu marca olvídate entonces yo casi siempre que hago una primera reunión con un equipo con una marca que yo digo o sea yo lo siento esto se va a parecer más a una terapia con una psicóloga que a una entrevista con alguien de comunicación porque yo necesito o sea probablemente tú a lo mejor no has localizado las razones profundas que te llevan a hacer porque te preguntaba o sea yo le pregunto a un cliente por qué por qué has creado esa marca ah pues no sé porque es una oportunidad porque vi el hueco de mercado olvídate eso eso a las personas no les interesa a las personas no las llames ni cliente ni cliente potencial ni usuario ni nada son personas que tienen unas necesidades y yo quiero encontrar dentro de tu corazón qué es qué es o sea qué fue en tu infancia que la necesidad que tú detectaste que te hizo ahora en tu edad adulta estudiar X y crear este proyecto que crees que va a aportar entonces a partir de ahí empezamos a hablar ahí ya es como dices ya esa marca tiene una razón de ser una personalidad no está ahí solo para sacarme a mí el dinero porque como eso hay un montón y especialmente si vamos a crear un proyecto nuevo es como o tiene alma o no o no o lo siento es que yo no voy a poder trabajar contigo porque es que me voy a tener que inventar yo sola todo tu universo y eso es que no se puede eso se va a caer eso no es honesto va ¿sabes? se va a diluir en algún momento entonces bueno hay gente que se asusta yo alguna vez jolín cuando me he encontrado cosas heavys ¿no? de decir bueno y esto ¿por qué lo hacéis? ¿no? esto es sostenible bueno es sostenible de cara a la galería en realidad todo es plástico y yo digo mira lo siento yo partiendo de esto yo no no podemos hacer nada porque es que toda la comunicación que tú vayas a hacer va a ser simplemente para vender ese producto que en realidad te estás incluso engañando al público que te parece correcto que esos son tus valores y que eh adelante pero yo creo que ese proyecto tiene poco tiempo de duración entonces y que tampoco quiero un mundo así lo siento pero creo que jolín las empresas los empresarios y los emprendimientos siguen un poco teniendo mala fama pero yo pero no para para como el obrero de a pie pero no no es así ¿no? es quien quien crea el mundo ¿no? y entonces Saigo especialmente o las empresas que en las que yo creo eh quieren o sea quieren crear un mundo diferente un mundo mejor ¿no? entonces tienen que ser consecuentes con eso así que su comunicación por supuesto por eso para nosotros la comunicación es mucho más fácil en ese sentido ¿no? porque nosotros cogemos como el alma de cada uno de los miembros que hay cogemos el alma de Gerard que era el que ¿no? de pequeño que bueno le flipa el medio ambiente y estaba en un sector donde no acababa de estar cómodo con lo que hacía y al final dijo venga voy a hacer esto eh David con su orden su organización lo explicamos todos nosotras ¿no? nuestro feminismo nuestro activismo nuestro eh todo el tema del desarrollo personal también lo metemos oye ayudemos a las personas ¿no? es una plataforma maravillosa para ayudar a las personas a pues eso a ser mejores que es al final lo que quieren ¿no? cada día ya sea a través pues eso que nunca perdamos la oportunidad de inspirar a alguien ¿no? entonces volviendo a tu pregunta porque me he ido por los cerros yo no pero básicamente me he ido me he ido confirmamos pero básicamente es ser sincero y auténtico y profundo ¿no? ir a lo más profundo de sí mismo y a partir de ahí se construye y ahí ya te digo yo que no se va a quedar sin ideas para crear contenido totalmente mira o sea es así o sea se me ha puesto la piel de gallina y os voy a decir porque nosotros incluso cuando enseñar copy ¿no? que siempre me ha parecido complejo ¿cómo le enseña a otra persona copy? ¿no? y siempre dentro de una formación de copy los primeros módulos son para conocerte pero queda raro esto de autoconocerte pero yo siempre digo si tú no te conoces como marca es muy difícil que te vendas o sea porque al final no sabes no sabes quién eres no sabes hacia dónde vas cuál es tu propósito entonces esto es algo que por ejemplo ahora justo esta semana están empezando los alumnos de la certificación y están trabajando esto y duele hay muchas marcas que no lo quieren hacer de hecho tuve una entrevista con el director de comunicación de IKEA ING también comentaban esto mismo hemos hecho un trabajo interno muy bestia para conocernos porque si no nos conocemos es muy difícil que podamos vendernos ¿no? entonces me ha encantado por eso se me está poniendo toda la piel mira los pelillos ahí de digo que bien o sea que bien porque es así y es así como se construye una marca auténtica así que vamos me ha encantado esto de que te haya sido yo lo he visto lo he visto muy bien sí porque además hay claro tú puedes no si es que yo vendo un servicio para que hagas tus facturas de de final de mes vale pero ¿qué hay detrás de eso? o sea ¿qué intención tienes? tal vez tú viviste una etapa de estrés durante muchísimo tiempo porque yo qué sé es como encontrar la historia detrás de tu historia para que esa historia luego pueda estar presente en todo lo que haces aunque sea que vendes un servicio de facturas para que tus facturas de autónomos las tengas todas recogidas en una plataforma o sea me da igual no falta ser Coca-Cola y no es que yo no voy a poder hacer eso porque es que yo no soy Coca-Cola yo es que no soy Ikea yo es que simplemente tengo una empresa de joyas que empecé a hacer en un momento de mi vida vamos a rascar ¿por qué empezaste a hacer joyas? ¿o dónde estaba tu vinculación? es que tu abuela hacía joyas es que de pequeño amabas las joyas es como vamos a entrar ahí para encontrar qué cosas luego te pueden convertir tu marca en algo más humana y que pueda desde ahí tocar el corazoncito de las personas porque al final cuando tocas cuando se crea como un vínculo o se crea una intimidad usuario público es más difícil que se rompa así es así es qué gozada escucharos porque me habéis contestado también a la última pregunta que iba a haceros así que ya no os la voy a hacer porque realmente siento que además todo lo que estáis diciendo en cuanto a cómo conectar también con las personas cómo tener éxito en la comunicación habéis contado todos los ingredientes más importantes yo quiero daros las gracias porque de verdad nos habéis dejado un montón de consejos que sé que van a ayudar a muchísimas personas así que Natali y Cristina muchísimas gracias que ha sido un lujazo teneros aquí y que compartáis todo esto de verdad seguir así vamos a mí me encanta lo que hacéis yo sé que como yo muchísima gente tenéis unos productazos impresionantes y una manera de comunicar que es única así que enhorabuena de verdad por todo este trabajo y gracias especialmente viniendo de ti y gracias a vosotros también bueno a través de tu marca personal en Escuela de Copywriting y todos los cursos que hacéis que por cierto nosotros los hemos hecho en nuestros orígenes pues hemos hecho varios cursos online tuyos que nos han servido muchísimo que es maravilloso pues eso para lanzarte en el mundo del copywriting vengas del sector que vengas y es una gozada os seguimos nos mandamos cada semana nos estamos compartiendo una publicación vuestra de la escuela de mira, mira esto nos etiquetamos ahí en Instagram veréis seguro a Natalie que yo le pongo arroba a Natalie para que se lea alguna publicación vuestra que son maravillosas y que de verdad es una gozada pues eso estar en este en este camino juntos todos pues nada muchas gracias bueno yo en cualquier momento os vuelvo a escribir oye chicas otra entrevista para hablar de encantadísima nosotras cuidaros mucho un abrazo gracias Mayder un abrazo adiós un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.